El acuerdo se da luego de que 10 republicanos se manifestaran a favor de su aprobación, algo que permitiría alcanzar los 60 votos necesarios para conseguir su confirmación. El acuerdo incluye incentivos para implementar leyes de bandera roja, verificación de antecedentes más rigurosos para compradores de entre 18 y 21 años, financiamiento para la salud mental y más fondos para la seguridad escolar. También se determinaría quién se debe registrar como vendedor de armas para realizar el chequeo de antecedentes y se extenderían penalizaciones a perpetradores de violencia doméstica. Sin embargo, no incluye medidas más severas como la provisión de armas de asalto y el aumento de edad para la compra de armas de fuego. Estoy muy interesada en aprobar una solución para el pueblo estadounidense, dijo la congresista Ocasio-Cortez, referente al acuerdo. Aunque para el presidente Joe Biden no contiene todo lo que se necesitaba, dijo que era un buen comienzo, agregando que con el apoyo de ambos partidos no haya excusas para retrasos. Otra buena señal y clave en la propuesta es el respaldo del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien dijo que los puntos anunciados hoy muestran el valor del diálogo y la cooperación. Para la activista Mariana Mesa, la medida le da esperanza, pero exige más. Quisiera ver un paquete de legislación más completo. Vean que sus comunidades están sufriendo. Por su parte, la Asociación Nacional de Rifle en un comunicado dijo que seguirán trabajando para detener la violencia en nuestras comunidades, pero también se van a oponer a cualquier cambio que se intente insertar en leyes sobre control de armas y no darán una respuesta final hasta que se termine el proyecto de ley. Gracias por ver el video.